¡Vamos, vamos, Brilly! ¡No lo dejes, no lo dejes! ¡Vamos, vamos! ¡Vámonos, Brilly! ¡Ángelos! ¡No lo dejes, no lo dejes! ¡No lo dejes, Brilly! ¡No lo dejes! ¡Más que no es, es muy bueno! ¡Más rastro! ¡Rápido, rápido! ¡Vamos, Brilly! ¡Vamos, Brilly! ¡Vamos, Brilly! ¡No se fece aquí! ¡Vamos, Brilly! ¡Vamos, Brilly! ¡No se fece aquí! ¡Fuera, cántese! ¡Rápido! ¡Córra aquí! ¡Córra acá! ¡No pasa nada ya! ¡Vamos! ¡Cambio! ¡Cambio, cambio! ¡Cambio, cambio! ¡Cambio, cambio! ¡No lo dejes! ¡No lo dejes! ¡Ángel! ¡Ángel! ¡Hazte para atrás! ¡Hazte para atrás! ¡No lo dejes! ¡No lo dejes! ¡Cel Emilio! ¡Cel Emilio! ¡No lo dejes! ¡No lo dejes! ¡No lo dejes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No lo dejes! ¡Pilo atrás! 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 ¡Vamos, vamos equipo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos equipo! ¡Vamos, no lo dejen! ¡No lo dejen! ¡No lo dejen! ¡Bien! ¡Gris Lys! ¡Vamos pues! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gris Lys! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Juega! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No lo dejen, no lo dejen, no lo dejen! Yes, no lo dejen Vamo, vamo ¡Vamo, vamo! ¡Vamos, vamo! ¡No lo dejen, no lo dejen! Yes, no lo dejen, no lo dejen ¡Bueno! ¡Vamo, vamo, no loでjen! Aquí, ya está! ¡Viva la mano!